Solo quedan dos días para comprar todo lo necesario para celebrar estas fiestas patrias, últimas horas donde generalmente la comunidad se olvida de su seguridad, por lo que la Gobernación Provincial de Loa entregó recomendaciones al momento de salir a comprar las últimas provisiones para este 18. Lo importantísimo en estas fiestas es que efectivamente la gente pueda tener el cuidado. Tuvimos hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, la clonación de tarjetas, en esta fiesta hay que estar precavidos para el tema de los robos, ojalá siempre cuando salgan las noches a las fondas, salgan acompañados en grupo, siempre tratar de no andar solo, de tener cuidado con las mochilas, las carteras, las mujeres. Compras de último minuto para las que la máxima autoridad de gobierno en la provincia recordó adquirir sus productos en locales establecidos, para no exponer a su familia o amigos a posibles intoxicaciones por la mala manipulación o rotulado de los alimentos. Siempre la idea es que puedan comprar la alimentación, sobre todo la alimentación en los lugares que están establecidos. Eso inmediatamente da cierta seguridad y certeza, en primer lugar, de que las carnes están certificadas, de que tienen ciertos procesos, de que las cadenas de frío se han respetado. Incluso en el caso de que pueda haber cualquier tipo de problema con algún tipo de alimentación, también la autoridad sanitaria puede identificar rápidamente el foco y poder aislarlo. Recuerda al momento de salir de casa, llevar el dinero justo y no portar objetos de valor. De esta manera podrá celebrar de forma más segura estas festividades patrias.